Aprende a hacer mariposas con las manos de Aile. Antes de cualquier diseño debemos aplicar una capa de fortalecedor. Para la flor hacemos 5 líneas negras en diagonal y las unimos con un semicírculo. Emparejamos para que las líneas queden más o menos del mismo grosor. Rellenamos con color rosa. En cada pétalo hacemos 3 rayitas negras. Con plateado haremos el centro de la flor. Para la mariposa haremos primero un punto que será su cabeza. Y el cuerpo lo haremos haciendo una línea curva y le haremos una barriguita y la rellenamos. Las alas las haremos redondas. Una grande y la otra más pequeña y le hacemos una punta en cada ala. Rellenamos las alas con color fucsia. Haremos dos puntos y dos líneas delgadas para las antenas. Con color blanco le hacemos puntos pequeños en las alas sobre el borde. Haremos puntos debajo de la mariposa para armonizar. Con dorado haremos la francesa. Teniendo en cuenta girar el dedo que se pinta y dejar quieta la mano con que se pinta. Finalizamos nuestro diseño con una o dos capas de brillo o brillo gel. No olvides practicar en casa. Si te gusto comenta, comparte, dale me gusta y no te pierdas ningún video. Suscríbete.